¡Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca! Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca se interesa en tres defensas de la América como posibles refuerzos para 2024. Interesante. Mercado de fichajes. Es el que está apuntado, Toluca, en la antesala del comienzo del Clausura 2024. Con una mirada más a mediano y largo plazo, la directiva de los Diablos Rojos se encuentra tras los pasos de varios proyectos promisorios de la Liga MX. Según pudo saber Águilas Monumental, desde el Deportivo Toluca se habrían acercado al Club América para preguntar por las condiciones de dos jugadores como lo son Israel Reyes y Griega Ramón Juárez. Estos dos defensas tuvieron su tiempo como titulares de las Águilas. Sin embargo, acabaron perdiendo su lugar en favor de Sebastián Cáceres cuando regresó de su lesión y de Igor Liknovky cuando Andresa Ardín decidió apostar por el chileno. Pero no solo han preguntado por estos dos defensas, sino que desde el equipo azul crema pusieron el nombre de Emilio Lara. Sobre la mesa. Este joven jugador hasta hace unos meses era la gran joya de las Águilas y en quien estaban depositadas muchas esperanzas de cara al futuro. Sin embargo, su nivel cayó bastante y ahora mismo está en la rampa de salida. Hay que aclarar que solo sondeos y nada está próximo a suceder entre las partes. Ambos zagueros centrales fueron utilizados como pieza de recambio pero sin tanto protagonismo. Ante este sondeo, el América se tomará unos días para responder a la consulta de los Diablos Rojos, ya que la decisión de desprenderse o no de sus defensores dependerá de la cantidad de fichajes que realice en esa línea del campo en esta ventana de transferencias. Toluca muy expectante. Por otro lado, ¿Leo Fernández regresa al Toluca? El rumor sobre el fichaje ya tiene respuesta, con la intención de volver a Mitter al equipo en los primeros planos. Con este objetivo puesto, la directiva de los Diablos Rojos ya trabaja en el mercado de transferencias. Paiva solicitó contar con una plantilla competitiva y se buscará cumplirle el pedido. En las últimas horas comenzó a correr el rumor de que Leo Fernández puede regresar al Toluca. Ante esta sorprendente situación, te contamos, en esta nota, todos los detalles que se deben conocer al respecto de la posible vuelta de Fernández a los Diablos Rojos. Pese a la ilusión que mantiene la afición de volver a contar con el mediocampista de 25 años, el panorama no es alentador. Fernández fue prestado por el Toluca al Fluminense en la última temporada y el uruguayo consiguió la Copa Libertadores 2023. El periodista Alan Cedeño brindó información sobre el caso. Me preguntan por el caso de Leo Fernández. El jugador se fue prestado por un año con opción a compra. Apenas lleva seis meses del préstamo, por lo que no regresará a Toluca para el próximo torneo. Por último, FC Juárez sumaría a Jesús Venegas como refuerzo para el clausura 2024. Luego de una irregular participación en el torneo Apertura 2023 de la Liga MX, el defensor Jesús Venegas estaría a un paso de comenzar una nueva aventura en su carrera en el fútbol mexicano rumbo al nuevo semestre. De acuerdo a la información de Jaqueline Almodóvar, corresponsal de Fox Sports, los bravos de Ciudad Juárez será nuevo refuerzo de los bravos de Ciudad Juárez para el torneo clausura 2024 proveniente de los Diablos Rojos del Toluca. Jesús Venegas será nuevo refuerzo de bravos. Su último equipo fue Toluca, informó Jaqueline Almodóvar. A falta del anuncio oficial, el mediocampista Jesús Venegas llegará a los bravos de Ciudad Juárez para el torneo clausura 2024 de la Liga MX tras disputar 28 partidos oficiales en todas las competencias entre rol regular y fase final con los Diablos Rojos del Toluca, sin goles y asistencias durante el 2023. Venegas desarrolló su carrera deportiva desde segunda división, en la extinta primera y después en la expansión, donde fue una pieza clave en el funcionamiento del equipo azulgrana. Jesús vistió anteriormente la casaca de los desaparecidos jaguares de Chiapas, después de Tustla FC de la segunda división, y entre 2019 y 2020 militó en Jaiba Brava de Tampico.